Oye, y Feidici, eh En algún lugar ya son las 8 de la noche Amigos, nos queremos invitar este 27 de julio A lo que viene siendo y vinimos manejando A lo que les venimos manejando como el Base Day MX Con el maestro Iván Barrera Los Masters Paco Paredes David Rosas Fede Barragán Fede, tremendo Fede Barragán Estamos acá montando un poco de lo que haremos al final del show Este 27 de julio, el punto de la 1 de la tarde Casino Life, México Insurgentes Sur, 1288 Coman frutas y verduras Alimentense sanamente Lo tomen bien Consejos No se emborrachen Lo vayan a chupar el sábado, eh Porque el domingo tienen que llegar Lo sox之ачno No se emborr information No se emborrach No something Muy bien En больше Justo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.